No, 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 no tenemos hora de detener a nadie, la dirigencia es exclusivamente para... Porque yo tenía la información que se estaba escapando y que la policía lo... No, 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 no. Una persona que lo vio, no lo dejaron salir de la viena, ¿no? No lo dejaron salir. Jorge Chávez Cotrina, coordinador general de la Fiscalía del Crimen Organizado. Ok, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, ¿cómo se decidió esto? Cuéntenos un poco los detalles. Bueno, en primer lugar, ya desde el año pasado, el doctor Orihuela, Fiscal Provincial del Crimen Organizado, viene llevando a cabo una investigación preliminar a denuncia de parte contra los directivos de la Federación Peruana de Pútbol por delitos de crimen organizado, defraudación de personas jurídicas, extorsión y coacción. Dentro de esta investigación, el Fiscal Provincial del caso le solicitó ya hace mucho tiempo a los funcionarios y directivos de la Federación una cierta documentación para avanzar con su investigación. Lamentablemente, no hicieron caso, digamos así, un caso omiso a la citación, al requerimiento de documentación, lo cual ha obligado que el Fiscal Provincial recurra al órgano jurisdiccional a solicitar la medida de allanamiento e incautación documentaria. El juez, después de analizar el requerimiento del Fiscal y estableciendo que se está dentro del marco de la norma, lo que ha hecho es ordenar que se lleve a cabo la dirigencia de allanamiento e incautación de documentación. Y el día de hoy, la Fiscalía lo que está haciendo es ejecutando el mandato judicial. ¿No presentaron nada o presentaron algunos documentos? No, si no, si hubiesen presentado no hubiéramos tenido necesidad de... No, pero podrían haber presentado tres, cinco, ocho papeles cuando les han pedido... No, no, no. Nada, nada, cero documentación. Cero, cero. El tema es que tiene que presentar la documentación que se requiera, no la que quieran. Así es, de acuerdo, ¿no? Que incluía el contrato de la Federación con 1190, no lo han presentado porque no existe, el contrato de la Federación también creo que con DirecTV, también la documentación de la SUNAR, ¿no? De los registros públicos y me parece que habían dos o tres cosas más. O sea, no entregaron nada. Bueno, toda la documentación que ha dispuesto el juez que se recabe serán recabadas en esta dirigencia. Claro, claro. Y de 1190 no se sabe nada, ¿no? No hay representante, nada, ¿no? No han contestado ninguna de las acusaciones. O sea, se puede decir que no existen en el Perú, ¿no? Desconozco esos detalles. Porque ustedes habían pedido de alguna manera el contrato, ¿no? Y nunca lo llevaron. En este caso, ¿qué sigue, doctor? Bueno, están en plena dirigencia. Espero que terminen durante las horas de la tarde o noche porque es bastante largo la documentación. Y el FICAL va a continuar con investigaciones, comenzar a citar a las personas para que hagan sus descartes. Ok. Doctor, ¿usted sabe el nombre o el perito contable? O sea, el que se encarga de analizar los números. Vamos a, justamente, una vez que se recabe la información, se va a designar un perito para que lleve a cabo el análisis de todos estos documentos, ¿no? Ok. Esperamos que sea un equipo de peritos porque uno va a ser muy... Un equipo de peritos, claro. Muy difícil, sí. ¿Hay plazos establecidos, doctor? Claro. No tenemos plazo, más que el plazo de la dirigencia preliminar, que es 36 meses, pero esperamos que menos de cuatro meses tengamos resultados. Ahora, y dentro de este plazo, obviamente, pueden haber distintas medidas. Claro. Si, por ejemplo, hay riesgo de fuga o hay riesgo de entorpecer el juicio y se puede ordenar también la detención, ¿no es cierto? Bueno, eso dependerá del avance de las investigaciones y del comportamiento de los investigados. Pero, ¿hoy día ha sido detenido el secretario general, el señor Robiliar? No, 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 no. No tenemos orden de detener a nadie. La dirigencia es exclusivamente para... Porque yo tenía la información que se estaba escapando y que la policía lo... No, 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 no. Una persona que lo vio... No. No lo dejaron salir de la viena, ¿no? No lo dejaron salir. Claro, debe haber sido eso, ¿no? Claro. De haber sido eso, ¿no? Eso. Intentar de que la gente que está ahí se quede, ¿no? Definitivamente. Ok. ¿Y esto va a continuar arduamente y sacando documentos o ya termina el allanamiento y no vuelve más a la...? Bueno, dependerá, ¿no? De la documentación que encuentre la fiscalía y si es necesario regresar, se regresará. Claro. ¿Y existe la posibilidad también del allanamiento de los domicilios de las personas implicadas en esta presunta organización criminal ante de pronto una carencia de documentos? Eso va a depender del avance de las investigaciones y de las decisiones que tome el fiscal provincial. Yo recibí la información de que estaban también allanando la casa Agustín Lozano. ¿Usted lo puede confirmar? No, 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 no. La medida que tenemos es simplemente con las oficinas de la Videla. Oficinas de la Videla. Y hasta que terminen, ¿se quedan? ¿12 de la noche, 11 de la noche? Sí, sí, sí. Ok, ok. No, en el ministerio, los fiscales no tienen horario de trabajo. ¿Y usted cree que no han presentado nada porque obviamente los complicaba y no tenían los documentos y como que se han resistido a la orden judicial? Mire, eso es una opinión que no puedo dar porque no conozco los detalles de la investigación. La investigación está acá en el fiscal provincial. Él conocerá los detalles y me informará luego. Claro. Por si acaso Agustín Lozano tiene que concurrir al sorteo de la Copa Libertadores de América. Es probable que se le prohíba la salida del país, ¿no? Para evitar riesgo de fuga, ¿no? Todo es posible dentro de las investigaciones y desde el procedimiento. Claro que sí. Ok, doctor Jorge Chávez, muchísimas gracias.